No, padre, como siempre, agradecerle por su disposición para la pantalla de Canal 4, para toda la gente que está mirando. Bueno, en este mes tenemos muchas misas, queremos que nos cuente un poco el cronograma. Buenas tardes para todos, ya hemos comenzado el mes de julio, el mes de las fiestas patronales, y venimos ya con una serie de actividades, y creo que la más importante la realiza la misma Santa María Magdalena desde comienzos de junio, que les bendijimos una imagen de ella, un cuadro, que está recorriendo, seguramente la habrán cruzado por distintos negocios, distintas instituciones, y en la comisaría estuvo también, anduvo por la municipalidad, anduvo por Atalaya, anduvo por el acceso, anduvo allá también por Empalme, y la idea creo que principal es que al ver a María Magdalena podamos recordarla, podamos recordar al Señor, le podamos presentar nuestras intenciones, y podamos pedirle que nos alcance la gracia que más estamos necesitando. Y además, también cooperamos nosotros con distintas celebraciones por distintos lugares de nuestra ciudad, ya hemos comenzado a celebrar misas por el Barrio 22 de Febrero, por Empalme, y ahora el próximo sábado, que es 11, vamos a celebrar la misa a las 17 horas, 5 de la tarde, en el lugar de ancianos San José de las Islas, a compartir un rato con los abuelos y con todos los que viven y comparten allá con los abuelos, vamos a realizar la Eucaristía. Después, el próximo sábado, el sábado siguiente, el sábado 18, celebraremos la misa a las 5 de la tarde, en la capilla de Nuestra Señora de la Isla, allá cerquita del Crimm, y ese mismo sábado 18, por la mañana, vamos a hacer un recuerdo especial a todos nuestros familiares, amigos, que ya han partido hacia la Casa del Padre, y lo vamos a hacer rezando un responso en el cementerio, el sábado 18 a las 11 de la mañana. Y después ya sí, estamos ahí más cerquita de las fiestas patronales, cerquita del 22 de julio, y vamos a realizar un triduo de adoración eucarística. El día domingo 19 de julio, lunes 20 de julio, y martes 21 de julio, habrá distintos momentos de adoración eucarística. Y en las vísperas de María Magdalena, el martes 21 de julio, partiremos de acá, desde la parroquia, a las 4 y media de la tarde, hacia la Totora. Iremos en caravana, vamos a ir dando vuelta por distintos lugares de la ciudad, lo más que se pueda, llevando a la Santa, y al llegar a la Totora, celebremos la misa alrededor de las 5 de la tarde. Ahí Magdalena se quedará, hasta el día siguiente, y desde a las 10 de la mañana, perdón, 10 y media de la mañana, el miércoles 22 de julio, vendremos en procesión, desde la Totora hasta la parroquia, y allí al llegar tendremos la misa principal, que va a ser la única misa del día en honor a María Magdalena. Así que sí, venimos con varias actividades, a las cuales queremos invitar a todos, a todos los miembros de la comunidad, para que juntos podamos celebrar nuestra fe, para que juntos podamos ir creciendo en el amor a Dios, en el amor a los hermanos, a través de la intercesión de María Magdalena. Bueno, tal cual, están todos invitados entonces, y bueno, para cerrar, Padre, me gustaría que le deje una palabra a toda la gente que está escuchando del otro lado, mirando la pantalla de Canal 4, también para la 100.9. Siempre el 22 de julio es una fecha muy especial para todos, sea para los chicos, para los jóvenes, para los más grandes, para los abuelos. Es una fiesta en la que celebramos a nuestra patrona, a quien nos acompaña día a día, y sería lindo que en su día podamos todos juntos acercarnos para compartir y celebrar con ella nuestra fe. Ella que fue la primera en encontrarse con Jesús resucitado, y anunciar a los demás que el Señor está vivo entre nosotros, es la que nos da el ejemplo para que nosotros hagamos lo mismo, que nos encontremos con Jesús, nuestro Señor vivo y resucitado, y podamos ir a llevar la noticia de que Jesús nos ama, que nos perdona, que es misericordioso con nosotros, a todos. Así que a todos queremos invitarlo a poder participar de este 22 de julio y a llenar nuestro corazón del amor al Señor.